Buenos días señoritas, el día de hoy vamos a trabajar la sesión de títeres, ya vamos a trabajar títeres y nuestro propósito de la clase es que nosotras podamos identificar tipos de títeres, la importancia de títeres y luego hacer un pequeño proyecto con los títeres. Este proyecto lo vamos a hacer en equipo, ya chicas, ya vamos a ir un poquito hablando sobre el proyecto durante la sesión, así que muy bien, vamos a empezar compartiendo la pantalla para ir viendo qué son los títeres y su importancia, así que por favor les voy a pedir que tomen nota, vamos a anotar, vamos a compartir entonces la pantalla, muy bien, nuestra sesión con los títeres y qué son los títeres, los títeres señoritas, los títeres son muñecos, muñecos elaborados de diversos materiales, pueden ser materiales de tela, de cartón, de papel y esos materiales yo les voy a pedir que sean reciclados, que sean materiales de reuso, lo que tenemos en casa y en casa siempre pues vamos a encontrar papeles de diferentes colores y si no tenemos de diferentes colores nos pintamos, ya en papeles pintamos y ya podemos obtener varios colores diferentes. La confección de títeres es una técnica para la expresión plástica, es una técnica artística, ya que nos va a ayudar mucho con la motricidad, nos va a ayudar muchísimo con nuestra expresión plástica. Muy bien, continuamos. La importancia de los títeres, ¿por qué serán importantes los títeres? Los títeres son muy importantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de ellos podemos expresar nuestras ideas, podemos expresar sentimientos y hechos de la vida cotidiana, ¿ya? Es una oportunidad para nosotras, ¿ya? Para nosotras, crear en nuestra mente y también de crear con nuestras manos diferentes situaciones que nos va a poner en contacto con el medio artístico, como por ejemplo cuando ensayamos movimientos, cuando vamos interactuando con nuestras compañeras, cuando vamos improvisando diálogos y pensando en un guión, un guión sencillo, ¿ya? Un guión sencillo, pero un guión, ¿ya? Un guión para poder trabajar en equipo. También nos va a orientar la imaginación hacia el mundo real, hacia una expresión creativa, encauzando el desarrollo de nuestros sentimientos, como por ejemplo sentimientos de libertad, sentimientos de cooperación y colaboración. ¿Y cómo se hace eso cuando empecemos a trabajar por equipo? Despierta la actitud artística. Todas tenemos una actitud artística, todas. Algunas más desarrolladas que otras, pero todas lo tenemos. Y vamos a ir despertando esa actitud a través de la dramatización y la participación. En este trabajo todas participan, todas participan, ¿ya? Va a desarrollar también la expresión vocal, la buena pronunciación, la buena dicción. También nos va a enriquecer el vocabulario. Va a desarrollar la atención y la observación. También se trabaja aquí con los títeres, trabajamos con la parte visual, la parte auditiva y la parte kinestéctica. Porque cuando damos movimiento al títere, nuestro cuerpo también se mueve, se moviliza. ¿Qué elementos dan vida al títere? ¿Qué elementos? Ustedes ya saben, dos elementos principales, que es la voz. Nuestro títere va a poder hablar, va a poder expresarse por medio de nuestra voz y va a poder moverse con nuestros movimientos. Así que estos son muy importantes, ¿ya? Tanto la voz con los movimientos, para que este títere tenga vida, ¿ya? Tenga acción. Miren, la primera parte, lo que vamos a trabajar el día de hoy, son los títeres de dedo. ¿Por qué se les llama títeres de dedo? Porque lo podemos manejar, manipular, le damos vida, acción con los dedos. Son títeres muy sencillos, como ustedes están observando, ¿ya? Con materiales como papel y cartón, cartulinas, nada más. Lo podemos hacer también con plumones, los ojitos y retacitos de papel, ¿ya? ¿Qué materiales utilizamos? Papel, cartulina, cartón, silicona, tijera y plumón, nada más. También tenemos los títeres con bolsa, ¿ya? Títeres de bolsa, que se le llaman. Podemos usar las bolsas del pan, si no tenemos bolsas de pan, podemos hacer nuestras bolsas y luego le damos la forma. Podemos ser personas, pueden ser animales, ¿no? Ustedes van a ir creando y recreando sus títeres. ¿Ven? No tenemos bolsas de pan, no tenemos ese tipo de bolsas, lo hacemos. ¿Con qué? Con hojas de papel, hacemos nuestras bolsitas, le ponemos alguna decoración de retazos de cartulina o papel, pintamos con plumones y ya tenemos nuestro títeres de mano. Estos son títeres de mano, ¿ya? Hemos visto los de dedo y estos son los títeres de mano. También tenemos títeres de medias o títeres de calcetines, como ustedes están observando, ¿ya? Como ustedes ven. Pueden ser aquí botones, para los ojos también pueden ser botones, pueden ser cartones, ya ustedes van viendo en casa qué materiales tienen para ir trabajando. Aquí hay otro títeres de media. Bien, muy bien. Títeres de mano con materiales de medias. Aquí también tenemos medias sencillas, miren, con lana y con botones. Estos se colocan en la mano, por eso que se llaman títeres de mano y le vamos dando vida a los títeres. Ustedes vayan pensando qué títeres van a trabajar. Y bueno, muchísimas gracias. Esos son un poquito lo que hemos visto con nuestros títeres. Entonces vamos a compartir pantalla para ver un video acerca de los títeres de dedos, que todas lo vamos a trabajar. Todas lo vamos a hacer. Así que por favor atenden. Cualquier pregunta la anotan. Los títeres de dedo, ustedes tienen que tener el dibujo del personaje que van a trabajar. En este caso es un zorrito. Ustedes pueden hacer de un perrito, de un lobo, de un gatito, de un conejo, del animalito o personaje que quieran ustedes. Que van a hacer un molde, van a dibujar, miren ustedes, van a dibujar el personaje con lápiz o plumón en cartulina o cartón y luego lo vamos a recortar. Ya luego lo vamos a recortar. Entonces vamos a ir viendo un modelo. Ustedes pueden hacer otro, ya, pero para que vean y tengan la idea de cómo son los títeres de dedo. Más de las títeres, saca cada una con un molde para pasar su forma a una caminita y corta dos. A cada parte con cartulina de un conejo diferente, venga las y ya no se supo de todo. Lo vamos haciendo como un collage. Ya cada color le van colocando y van poniendo y van armando como que fuera un rompecabezas. Si no tuvieran estos colores, ustedes lo pueden hacer de frente con plumones o colores para ir pintando. Ya ustedes se adecúan con los materiales que tengan. En lugar de ojitos movibles, puede ser cartulina. Ya cartulina blanca y le pegan un retazo o lo pintan con plumón negro y ya tiene. Nosotros nos vamos adecuando con los materiales que tengamos. No necesariamente tenemos que usar estos materiales. Para decorarlo, pega ojos adhesivos y un pompón para la nariz. Y si no tiene, dibujalos a mano con un rotulador negro. Para la nariz puede ser también un botón o un retazo de tela. Ahora, cierra las dos tiras en la parte de atrás, pégalas y sujeta con una pinza hasta que esté seco el pegamento. Ya tienes lista tu marioneta del zorro. Para hacer el búho, descarga la segunda plantilla y recorta y pega todas las partes. Muy bien, señorita. Hemos podido observar entonces algunos títeres de dedo. A eso llamamos títeres de dedo. ¿Por qué? Porque lo podemos manipular con los dedos de la mano. Y vamos a ir trabajando cualquier personaje, el personaje que más nos guste.